¡Venimos! 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 Samba, gote de la papa De la mujer de bonitas Samba, le cocine la papa De la mujer de bonitas También acá por contiene De diferente carita Samba, que ella de mi vida Samba, que ella de mi amor ¡Eso! ¡Adiósito! Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida De la cintura pa' abajo De la rodilla pa' arriba Samba, que ella de mi vida Samba, que ella del amor Siéndole, siéndole Samba, que ella de mi vida Siéndole, siéndole Samba, que ella de mi amor Siéndole, siéndole Samba, que ella de mi vida Siéndole, siéndole Samba, que ella de mi amor Y arriba el cine El pasito, el pasito, el pasito El pasito, el pasito Su, 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 su Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida De la cintura pa' abajo De la rodilla pa' arriba Samba, que ella de mi vida Samba, que ella de mi amor Voy a dar la despedida Como la de un marinero Voy a dar la despedida Como la de un marinero Donde el sobrero en la mano Y a solo con capa Quiero Samba, que ella de mi vida Samba, que ella de mi amor Siéndole, siéndole Samba, que ella de mi vida Siéndole, siéndole Samba, que ella de mi amor Siéndole, siéndole Samba, que ella de mi vida Siéndole, siéndole Samba, que ella de mi amor Si le brindamos Su, su, su ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Ya lo escribimos! ¡Gózalo, sabón, novia! ¡Muy bien! ¡Ale, va a saludar a mis locos en la banda, en la ventañita, viejo! ¡Ale, compadre! ¡Salud para el Grupo Solano! ¡Grupo Solano! ¡Ale, sal, saluda! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ale, va a toda la banda que jala harina! ¡Y báilalo como viene el cuero, primo! ¡Puro cabello, eh! ¡Ja, medio negro! ¡Esa bella! ¡Juya, huya, huya! ¡Vamos a ir complaciendo poquito a poquito! ¡Se llama el son de la robia! ¡Díselo! ¡Inés Inalense! ¡Ven con ella! ¡Vvideo! ¡Otalo! ¡V Extra! ¡Vayı Gutiérrez, Loaesa! ¡Gózalo! ¡Audio Carbona! ¡Carmona, Loaesa! ¡Eh! Pa, 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 paulo esa Esa cadera, chamacas, esa cadera Esa cadera, chamacas, esa cadera